Bueno gente, presten atención, acá contratamos en el quinto escalón A vos no te conozco y culpará este skin, te clavó 10.000 esquiles porque sos un conmigón Salen todas juntas y no voy mal, aparte de él parecen timides a un par Esa no se capa, me chita el morbo, pero aprovecho el pecho guachos y están rey de adorno Se van al horno, acá estoy con mi perro, tengo a dejarlo, se pelota así sin cierro Solo rapeando guachos y me voy a cara de perro, pero que no anda porque yo puedo temerlo ¡Dime! 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 ¿Qué se hace como esta cosa? Un poco de freestyle, date cuenta que te hace falta en las pelotas Y se nota, la mierda bruta, date cuenta como se rapea Haz un poco de freestyle, date cuenta, echa mucho pa' la gente, no pa' la brea Solo hace lo que se desea, solamente la mierda que requiera Para lo que quiere, fiera, perro que aquí rapea cualquiera, hiciera Explícame, nos estamos esquivando la sirena, solo rapeamos Un poco de freestyle, date cuenta, después seguimos este maldito tramo La terminamos, se termina, esta es su terminal No entienden, barretinia, no entienden, querrás, tiene que seguir más de lo real Esencial, demencial, perro, no hay más espacial Entendemos, acerco mi mierda, solamente más espacial Rompo el espacio, mejor que vuelvan despacio Le falta el calcio, perro, su hueso, se huele el racio Hoy caño a los con nombre y sin ayuda Hoy vengo para hacer agitar a la tribuna Tengo rima que te mato, solo con una es el future Y hoy mato a estas dos flujudas, perdóname Tengo el estilo de los fritales Tengo el rapi, te lo digo enfrente Y a este pelotudo, llego hasta cacarreado, literalmente Perdón, tengo el estilo de los tap Porque te demuestro que yo soy cartón Y por cada diente, que le falta el clan Practicar a la primra, el día mucho mejor Ojalá que su problema no sea dificultad en su carrera Ojalá que no le deis mente a tu mentalidad pajera ¿Saben por qué no te vas pa' afuera? Él en la silla de rueda va a jugar carrera con la abuela de la vieja escuela Yo estoy acá, tu rap se lo calienta la pava A vos nos la pava Y yo le rompo el culo y a tus amigos se les para Si, tengo mis para Esto es hijo de puta de Sahara Porque te pensaba que era puro hombre Hijo de puta, con esta te voy a hacer moverte Tengo nombre porque este hombre al cual vio a tanto Es algo así de aljil, ni cabía le paso Ven pa' aquí, que aquí en el mazo Yo te amanzo, tranqui, avanzo Nadie entendió a este pelmazo Porque le hundo el lazo en el último más paso Claro que soy enfermo, compadre Contarte el arte me desastre A veces no entiendo lo que dijiste Descidiste skill y mi skill te lo clavaste Y ya está en química Ni a alguien bajo porque la vio pa' al placer Yo sigo mi maldad temática Más, más temática, más temática Eso no te sale ni a gancho, chancho ¿Qué onda yo? Represento a mi barrio borracho Mientras vos representas tu campera nueva con tu club de... Cállate un poco, te vengo a volar los mocos Fíjate a tu imperio ahora, la de roco Vos hablaste de si te estás loco del coco Pero sin embargo conmigo a tu mente la desenroco Y te cambia el foco a vos mi nega No sos estratega, te vas en la primera Pum, de imparo y para afuera Entonces en ramera yo te enseño destino y dinamito El ladrón de mi pobre angelico Vos hablaste del tramo, vos no lo pudiste alcanzar No lo pudiste superar, putito, porque no podés caminar ¡Ale, aplausos, Río Quilavo! ¡Vamos! 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 ¿Cómo sabés cómo es todo? ¡Vamos, vamos, vamos a votar! ¿Vamos a votar? ¿Vamos a votar, vamos a votar? ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al clan y el futuro!